bienvenidos a mi canal yo soy maya y esto es maya belleza de la india y bien hoy traigo una súper receta y es como tener tu piel es súper radiante así radiante no hay receta así y para eso me he demorado casi dos meses entonces va a durar muchísimo y al mismo tiempo nos va a demorar 10 minutos para ver los resultados yo quiero que vean el antes y el después obviamente tenía piel súper cansada y ahí están ahí ven los resultados entonces te dejo con la receta no olvides que tengo página web y tengo también facebook para que me puedas seguir y ahí les dejo el paso a paso lo que necesitamos es una combinación de frutos estos están disecados y normalmente los consigues online o en internet ya que son productos que obviamente se usan para la fabricación de jabones orgánicos de otro modo puedes obviamente hacer tus propios frutos secos y yo tengo ya algunos vídeos allí de otro modo te dejo aquí algunos datos en la cajita de información para que tú puedas hacer bien el ingrediente principal es el tomate disecado el tomate es una fruta rica en vitaminas a y c además contiene minerales como hierro fósforo calcio magnesio zinc cobre potasio y también sodio además es un astringente natural que nutre refresca y purifica tu piel se emplea como un anti acné aclarador y también es excelente para cerrar los poros el limón el limón en seco que es exactamente la cáscara de limón es muy fácil hacerlo este es un remedio popular que aclara la piel además quita manchas de sol y también las pecas elimina el exceso de grasa en la cara y también cierra los poros además necesitamos fresa disecada la fresa es un exfoliante natural quita las manchas de ojeras y suaviza muchísimo tu piel le da un brillo único yo creo que es por eso que piel después de esta mascarilla tendrá mucho brillo natural también estamos usando naranja y la cáscara de naranja y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video